7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 Me dijeron que me voy a morir Escuché yo que me voy a morir Y tengo cosas que decidí Porque escuché que me voy a morir A lo que ha sido agencias de viaje Alternativas de reciclagio De posterior destinación Pero no viene al caso en esta canción Así en el infierno tengo pasaje A donde quiera que yo me baje Ahora quisiera una buena comunión Alguna clase de celebración Y que me voy a morir Que me voy a morir Que me voy a morir Dice que me tengo que morir Y si quisiera que me vayan a despedir Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cercana Y lo toque de las manos Y baile con él Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cercana Y lo toque de las manos Y baile con él Me dijeron que me voy a morir Y tengo cosas que decidir Ahora quisiera una buena comunión Alguna clase de celebración Y que me voy a morir Que me voy a morir Que me tengo que morir Dice que me voy a morir Y si quisiera que me vayan a despedir Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cercana Y lo toque de las manos Y baile con él Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cercana Y lo toque de las manos Y baile con él Quiero que cada uno saque su muerto De la tumba más helada Y lo toque de las manos Y baile con él Quiero que cada uno saque su muerto De la tumba vas a nadar Y yo tome de las manos Y baila en correr Y yo tome de las manos A veces voy Donde reina el mar Es mi lugar Llego sin disfraz Por un minuto Abandono el frac Y me desnudo En lo espiritual Para amar Como si fuera Mentioso Y no vista En taxi voy O terza voy Y bailamos Y ya no sé Si estoy ayer O mañana Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En taxi voy, hotel saboy y bailamos. Y ya no sé si soy ayer o mañana. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. La, 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 la. La, 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 la. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bailan sin Cesar, bailan sin Cesar, bailan sin Cesar, hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Bailan sin Cesar, bailan sin Cesar, hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Que no bailes Cesar, bailan sin Cesar, yo quiero bailar, hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Bailar sin cesar Dejen de bailar Hasta que aparezca César Y lo hace un cesar Que no bailes César Yo quiero expresarme Bailar sin cesar Mi cuerpo pide baile Ustedes no me dejan Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable ¿Por qué tan mala vuelta? Soy un gran bailarín ¡Me baila! Bailar sin cesar Bailar sin cesar Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Bailar sin cesar Bailar sin cesar Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Que siga bailando Bailar sin cesar Bailar sin cesar Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Bailar sin cesar Bailar sin cesar Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Hasta que aparezca César Y lo alegre todo César 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 No estaré descontinuado No me habrán desactivado Que no pueda caminar por Concepción Juntame en la costanera Juntame en la costanera Con del york Seña de Marros Y la mamá del Álvaro 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 Concepción Concepción Octava región Mi solución Ligieza en Concepción Santos Timón Trágico el aviador Mi religión Mi religión Me lleva a Concepción El camino de salida Para los ojitos bichos No me ha sido revelado esta vez Ni el misterio del sonido De guitarra Plificada Por un árbol Disfrazado de mujer Concepción Octava región Mi solución Ligieza en Concepción Santos Timón Trágico el aviador Mi religión Se llama Concepción Y Sipanet Vive ahí Sipanet Se queda donde el melodía Oculta su canción En Concep En Concep En Concep En Concep En Concepción Me encanté en su cargo Mágicas Espina y Balmolina Con un disco raro De los buditos Lo cambié por un pirata De los pastros Y mi hermano Me pregunta Si es que no hay revolución En Concep Si sueña la cordona Ponle color Si al regalo Le gusta Concep Y Sipanet Vive ahí Si Sipanet Se queda donde el melodía Oculta su canción Y Sipanet 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 ¡Gracias! 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 La lluvia caerá, y la lluvia caerá, y la lluvia caerá. La lluvia caerá, y la lluvia caerá, y la lluvia caerá. La lluvia caerá, y la lluvia caerá, y la lluvia caerá. Más de una semana, que estoy en mi nido, sin poder volar. Más de una semana, que estoy en mi nido, sin poder volar. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido, sin poder volar. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. Más de una semana, que estoy en mi nido. ¡Suscríbete al canal! 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 I like to take you where my spirit flies Through the empty skies we'll go low Never before having flown Faster than lightning with this heart of mine In the space of time I carry on I like to take you where my rainbow ends With my love of a friend we'll go low Never before having flown I love your hurricane, your fire in the sun How long must I live in the air? You are my paradise, my angel of the world How long must I wait? It's the dawn of the feeling The stars from the moon in your head You never know what you have done for me You've broken all those rules I live upon And I like to take you to my shangri-la Neither here nor far away from home Never before having flown I love your hurricane, your fire in the sun How long must I live in the air? You are my paradise, my angel of the world How long must I wait? It's the dawn of the feeling The stars from the moon in your head I like to take you where my rainbow ends With my love of a friend we'll go low Never before having flown How long must I live in the air? 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 I love my father No, 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 no No, 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 no Para alegrar me digo tanga nanica Para reír me digo tanga naná Comí un rico tanga nanica A mí me dieron tanga naná Tanga nanica, nica, nica, nica Tanga naná Me tienes pica, 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 pica No pasará No me voy a perder Mi palabra es tan buena Tu palabra es tan mala No hay nada que hacer ¿Cómo vas a ganar Si la mejor palabra es tanga naná? Tú siempre dices tanga nanica Tú siempre gritas tanga naná Ya no soporto el tanga nanica Y yo detesto tu tanga naná Tanga nanica, nica, nica, nica Tanga naná Nuestra mamá Nos va a retar Oye, recojámoslo un micrófono mejor Si, vamos, vamos, recojámoslo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.